bienvenidos a la versión audible y vídeo de las notas de endodontia este recurso audiovisual es un complemento a la página de internet que ha consultado fue elaborado por el doctor ricardo ribas muñoz de la facultad de estudios superiores istacala de la universidad nacional autónoma de méxico sexta unidad embriología fisiología e histología pulpar el tema que voy a leer dentro de la fisiología pulpar es el de la función nerviosa de la pulpa o factor neurogénico el dolor dental y pulgar el dolor se conceptualiza actualmente como una experiencia multifactorial o multidimensional que puede ser modificada por influencias cognoscitivas emocionales y motivacionales relativas a la experiencia pasada del paciente y sus sensaciones con respecto al dolor estrés y ansiedad así como otro tipo de experiencias sensoriales esto es todo por ahora para ver las ilustraciones sobre el tema y la bibliografía deberá consultar el sitio www.istacala.unam.mx diagonal rribas pero si lo que desea es seguir adelante pase a la siguiente página electrónica y seguirá escuchando y viendo esta versión audiovisual de las notas de endodoncia de las notas de endodoncia y y y y y y y ¡Gracias!